¿Qué efectos tiene el cambio de la condición de residente a no residente o viceversa respecto a la obligación de declarar impuesto al patrimonio por el año gravado 2023? Entonces resulta que la ley 2277 de diciembre de 2022 creó otro impuesto al patrimonio nuevo que va a ser permanente, o sea, se va a generar a partir de enero primero de 2023 y todos los demás años porque no tiene una duración en el tiempo, es para todos los años a partir de 2023, pero es si, por ejemplo, la persona natural, residente o no residente, llega a poseer patrimonios líquidos de más de 72.000 UBTS. Ustedes estudiaron los artículos 292-3 a 297-3 del estatuto tributario que fueron quedados con los artículos 35 a 39 de la ley 2277 de diciembre de 2022. Ahí están todas las normas que rigen ese impuesto al patrimonio. Entonces yo me voy, por ejemplo, sí, aquí esto es del estatuto tributario. Entonces si yo me voy, por ejemplo, a mirar al comienzo este artículo 292-3, voy a abrir aquí un documento que lo buscan en el portal con estas palabras claves, comparativo normas afectadas por la ley. Esto es exclusivo a los suscriptores y los que no sean suscriptores, pues está incluido en el producto educativo que les hice. Listo que ahí en el enlace, perdón, en las láminas que uso para esas grabaciones está el enlace de cómo lo pueden comprar y las láminas yo las pongo luego en mi perfil de Facebook. Entonces, ¿qué pasa? Si yo abro ese documento, cierto, y busco el 292-3, 292-3, aquí están todas las 132 normas que fueron afectadas con la ley 2277. Entonces noten que el hecho generador se menciona por acá. El hecho generador está en el 294-3. Entonces habla de que es poseer a enero primero de cada año 72.000 UBT de patrimonio líquido. Pero entre los sujetos pasivos están tanto las personas naturales residentes como las personas naturales no residentes. Aquí están. En el primer numeral, en el 292-3, las personas naturales y se generan líquidas, ¿sí? Que fueron constituyentes de precios de la ley de comentarios o regímenes sustitutivos. O sea, el regímenes sustitutivos se limita hasta el régimen simple. Las personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país y las personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto a su patrimonio procedido mediante establecimientos permanentes. Entonces, con estos numerales 1, 2 y 3, se deja ver que el impuesto recae sobre personas naturales y sucesiones líquidas tanto residentes como no residentes. Pero entonces sucede que la cantidad de patrimonio que uno le tiene que declarar al gobierno colombiano, pues depende de si uno es residente o no es residente. Entonces, cuando ustedes estudian estos artículos 9, 10 y 261, 267 del Estatuto Tributario que no fueron afectados con la ley de 1277, resulta que la persona natural residente le tiene que estar informando al gobierno colombiano lo que posee en Colombia más lo que posee en el exterior. Y el no residente, solo lo que posee en Colombia. Lo de afuera no se lo tiene que informar. Entonces, va a estar pasando en cada uno de esos años grabables que cuando llegue enero 1, si uno es residente, le tocaría informarle en la declaración del impuesto al patrimonio al gobierno colombiano lo que posee en Colombia más lo que posee en el exterior. Y si la suma de eso se pasa de 72.000 rubetes, hay que presentar la declaración. Luego el patrimonio se depura, se quitan algunos activos y a la base gradual y final, pues se le aplican las tarifas que quedó para el impuesto al patrimonio de esta vez. Pero si la persona natural es no residente, entonces resulta que el único patrimonio que le tiene que informar al gobierno colombiano es el patrimonio que posee en Colombia. Y si ese patrimonio que posee solo en Colombia no está por encima de las 72.000 rubetes, pues queda libre el impuesto al patrimonio. Pero cuando el patrimonio que posee solo en Colombia si se pasa a 72.000 rubetes, entonces la persona sí tendría que presentar la declaración del impuesto al patrimonio. Entonces va a ser muy delicado que uno esté trabajando con personas naturales porque les toca definir si son residentes o no residentes, porque dependiendo si son residentes o no residentes, así es el volumen del patrimonio que entra en juego para elaborar tanto una declaración de renta como una declaración del impuesto al patrimonio. Entonces, por ejemplo, si el primer impuesto al patrimonio es el de enero 1 de 2023, allí van a entrar es todos los que o en enero 1 de 2023 se van a considerar como residentes a todos los que hasta diciembre 31 de 2022 eran residentes, porque ya en el pasado se han hecho discusiones de que en enero 1 de 2023 todavía no ha cambiado mi condición de residente, de no residente, no residente o no, que tocaría esperar a que se acabe todo el año 2023 para que otra vez se evalúe. Si yo me quedé en Colombia más de 183 días, todas esas cosas que suceden a lo largo del año para que uno pueda decidir si es residente o no residente. Entonces, aquí viene la situación de que al 100 de 2022, los que eran residentes, pues en enero 1 de 2023 los considerarán también residentes. Y los que al 100 de 2022 eran no residentes, pues en enero 1 de 2023 van a ser no residentes. Y luego cuando se acabe el 2023 y toque enero 1 de 2024, otra vez definir el impuesto al patrimonio, la misma película. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.